La entrega de los pasteles fue en este teatro que es muy antiguo. Es hermoso, es enorme y no sé qué va a suceder. Es un sueño, es maravilloso estar ahí y estar en la final. Bienvenidos al capítulo final del desafío de Buddy. Hace unos dos meses, trece personas entraron en mi pastelería con el objetivo de ganar el desafío de Buddy. Durante esas semanas, los llevé hasta su límite y solo quedan dos. Permítanme presentarles a Nadine Raibling. Mamá de Nadine. Y a Marisa López. Familia de Marisa. Esta noche, una de estas damas conseguirá un trabajo a mi lado en la pastelería Carno. La ganadora recibirá una publicación de cuatro páginas en la revista Brides. Y una de ustedes se irá de aquí con 100 mil dólares. Antes de seguir, quiero presentarles a nuestros jueces de hoy. La conocen de Kate Boss. Ella es un crítico duro. ¡Mi hermana Mary! Y nuestro otro juez. Un hombre con gusto impecable. Y la estrella del programa vestido de novia, ¡Randy Fenolli! Randy Fenolli, director de motas. Gracias. Los hice pasar por muchas cosas, ¿verdad? Las desafié a que hicieran un pastel del sueño americano. Pasteles que transmiten sus sueños y aspiraciones, sus metas, y que mostrara su amor por nuestro país, Estados Unidos. Esta será la última entrega en el desafío de Buddy. ¡Traigan los pasteles! ¡El pastel de Nadine! Bien, aquí vamos. Eso es. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo sujeto. Trata de subir más tu extremo. ¿Todos listos para dejarlo en la mesa? Listo. ¿Estás seguro? Gracias. Gracias. ¡Lo hizo! Ahora veremos a Marisa entregar su pastel. Muy bien. ¿Lo tienes? Sí. Nadine, ¿cuál fue tu visión y por qué hiciste este pastel? Mi pastel representa mi sueño americano con mi historia, así que cada nivel se suma a la meta final, que en este momento es trabajar en la pastelería de Carlos. Comienza en Minnesota, de donde yo vengo. Tengo un mundo, una maleta y el estado, porque siempre quise viajar y salir de ahí tan pronto como pudiera. Por eso el mundo y la maleta entran en juego. Lo que me sacó de Minnesota fue hacer pasteles de boda. Así que en el siguiente nivel está lo culinario con pasteles de boda y todos los diferentes utensilios y galletas y cosas así. De ahí, bueno, ahora vivo en Nueva York, así que quise representar a la ciudad con los edificios y los taxis y la estatua de la libertad. La última plataforma representa donde estoy en este momento, con mis metas personales, para hacer ese sueño americano realidad. ¿Marisa? En mi pastel hice el estado de Nueva Jersey en la parte inferior y puse mi vida sobre él. Yo nací y crecí ahí. El nivel inferior es una roca que representa a mi familia, ya que es un apoyo sólido para mí. Tiene tallado a mamá, papá, mi hermano y mi hermana. Subiendo están las luchas que he pasado mi vida. Nunca fui buena en la secundaria, por eso los libros que representan las cosas en las que no soy tan buena. Y aquí está mi futuro, que soy yo ganando este desafío. Quiero trabajar contigo, quiero ser la reina de la pastelería, obtener el dinero y estar en la revista Brides. Realmente quiero tener éxito en esta vida. Tengo muchas ganas de triunfar. Tal vez la escuela no era lo tuyo, pero siento que, bueno, has encontrado tu camino en lo culinario. Encontraste tu vocación. Y creo que capturaste la esencia del sueño americano. Yo creo que en general hiciste un buen trabajo. Gracias. Ha sido un camino muy largo. He probado sus postres. He visto su trabajo duro. Las he visto vender. Han demostrado su resistencia. Sus pasteles finales son impresionantes. Y es el momento de elegir a la ganadora. Solo una de ustedes saldrá de aquí con un trabajo en la pastelería Carlo. La publicación en la revista Brides. Y 100 mil dólares. Las admiro a las dos. Las admiro mucho. Nadine. Marisa. La ganadora del desafío de Buddy es... ¡Marisa López! ¡Marisa López! ¡Marisa López! ¡Ven aquí! ¡Oigan! ¡Vengan todos aquí! ¡Que suba la familia! ¡Vengan! Marisa. ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Un buen trabajo! Gracias. ¡Nos vemos! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Nos vemos! ¡Oh bendyos! ¡Suscríbete! Gracias.